Prea tu, mangasí, le prea tu, oh, cher mangasí, Urbole, le prea tu, raquete, le prea tu, Triander, le prea tu, oh, mangasí, 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 oh, mangasí, mangasí. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hace la cámara. Pese a la cámara. ¿Crees que vas a la cámara? ¿Vas 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 a la cámara? Si, así es bien. ¿Qué te gusta? Un brancelé. Un brancelé en angelo? Un brancelé en ombre. Pero yo tenía una clase, yo tenía un poco de olor. ¿Ca es cuánto? Sí, cinco mil. No hay nada más que me traje. Me traje a todo el barcelé. Me traje todos los barcelés. Me traje todo. Me traje. Me traje todo. ¿Qué es esto? Si te vas a mi amor, te vas a dar un poco más. Entonces te vas a dar 500 mil, te vas a dar la cuenta. Si te vas a llamar, te vas a dar la cuenta. Si te vas a la cuenta, te vas a dar la cuenta. 600 mil, 800 mil, 800 mil. En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy. ¿Qué es eso? No te cuida. No te cuida. Si tu vues a vu un poco de tiempo, no te cuida. Si tu vues a vu un poco de tiempo, me cuida un poco. ¿Vas? No me cuida, no me cuida. ¿Quieres? ¿Quieres? No me cuida. No me cuida. Si tu me cuida, tu me cuida. Si tu me cuida, tu me cuida. No me cuida. Attends, attends. Qu'est-ce que tu fous là? On part? On part. On part. Parou. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Elle a abandonné sa place. Ca c'est de la valeur, ça c'est de l'argent. On y va, on part. On part. Tu as un site. On part. Arrête. Sors, je dis. Va. Ma fille, je ne le laisse pas. À chaque fois, je le laisse. Elle le laisse. Elle le laisse. Si elle le laisse, je ne le laisse pas. je ne le laisse pas. Mais elle me donne comme si elle me déroule. Donc, je ne le laisse. Je ne le laisse pas. 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 De toute façon, je n'ai pas des clients. Si je te rappelle, je te rappelle qu'ils sont égales. D'accord, à tout à l'heure. Où est-ce que ça va? Je n'ai pas eu de la personne. Je ne sais pas si c'est moi. Je ne sais pas si ça va. Je n'ai pas du tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est mon âge. C'est moi qui m'appelle. Je ne sais pas si c'est moi. Cuando me dijeron, me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron. ahhhhhhhhh Es todo bueno No la no Madras vamos viajes. Si me hagas eso es eso. A mi mano le baila se Brent. Si, ese es todo, ¡Tengo que ser tujado bien! ¡Tengo que ser tujado bien! ¡Tengo que ser tujado bien! ¡¿Por qué me llena? ¡Si me llena hier, me llena aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que lo que te digo, no entiendo nada. Para ti, para estar aquí un viajeur. ¿Ah bon? Tu sabes que tú eres contente de ti. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, que me conviene un poco más en un poco más en un poco más en un poco más. ¡Suscríbete al canal! Eso es como un podcast más. No, no, ¡no! No, no. Sébast Kelley, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más aquí sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Si me boo, dale clic a tiempo! No, 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 no. No, no, no. ¡Vas! ¡Vamos! ¡Vamos un poco, bebé! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Que me pate! ¡Eso es lo que me pate! ¡Ah, bueno? ¡Tienes, no! ¡Como bien! ¡Machallah! ¡Vas a ver cómo me voy a hacer esto! ¡Vamos a ver tuve! ¡Vamos a ver tuve, tuve tuve, tuve tuve tuve, tuve tuve, tuve 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 tuve. Tuve 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 tu Se sabe que es un poco más difícil. Se trata de un poco más difícil. Pero ¿qué es eso? No, no entiendes bien. La madre se sabe y se ve y a un poco más difícil. Se trata de un poco más difícil. Se trata de un poco más difícil. ¿Qué es una mujer? Es una mujer más difícil. Es una mujer más difícil. Si tu n'es pas contento, tu n'es pas contento que tu n'es pas contento. No, 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 no. ¿Qué es lo más que más, bebé, no comprends? Mi hija no tiene un buen tapotón, los niños están en el canapé y están en la sala. Y es que es una charla de mujer. Eso es lo que hace todo. ¡Suscríbete! En plus, yo no tengo nada más. Si se quiera un slip, se quiera una o dos semanas y se quiera un slip. Si se quiera dormir, se quiera dormir con el atletico, tu comprends même pas. Yo no comprends même pas, je te jure. En plus, mira, aquí, aquí, aquí. Yo no puedo hablar de ningún animal que te explique. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se dice? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Si tu n'es nada más bien, me gusta que tu te amas bien. Eso es lo mejor. Adjana es muy bien. Aicha! ¿Qué es? ¿Qué es? Aicha, me va. Aicha, me va. ¿Qué es? Aicha, me va. No te cuida el rey. Queda todo lo que nos envies. Me cuida el rey. ¿Dale? No te cuida el rey. 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 En la zona, nos vies. Cuando se encuentre, aquí todos nos vies. Aisha, ¿dónde está yo? Ella me ha tuado. Aisha, ¿dónde está yo? Aisha, ¿dónde está yo? En el joy 300,000 euros a 400,000 euros. ¿Tú te vas a decir algo? ¿Tú te vas a decir algo? ¿Tú entiendes? ¿Tú te vas a escuchar? Cuando te vas a la casa, te diras que te entiendes bien. Tu te vas a decir algo que te vas a decir. ¿Tú te vas a decir algo? ¿Tú te vas a trabajar? ¿Tú te vas a hacer algo más que lo que te vas a hacer? ¿Tú te vas a decir algo? ¿Tú te vas a decir algo? Tu the bestias para hacer algo. ¿Tú me gustó? Prends eso que tu te vas a hacer algo más. Eso es todo. ¿Tú a lo que te vas a hacer algo? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? ¿Tú Allen? Tu me metes un poco. Me cobré. ¿De acuerdo? Tu te as pensé que tu te as pensé. No, no, no te vas a la casa. No, tu vas a la casa. No te vas a la casa. No te vas a la casa. ¡Eso me va a ser! ¿Dónde vas a ser? No, tu sabes que no te vas a la casa. ¿Qué? No, no te vas a la casa. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si te conoces tu sabes que tu te comprenes la persona de los hombres. Ahí es todo. Tu no eres un juego, no vas a la pena. No te vas a la pena. No te vienes, no te vienes. No, no, no. No, no, no. No te vienes que tu vienes. No te vienes. No te vienes. No, nunca más me gusta. Yo me gusta mucho, no hay nada más aquí. Para el tiempo, te gustan bien bien. No tengo nada. Tu te gustas bien bien? No te gustan bien 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 bien. Te lo sé, es la cosa que va hasta el siglo XII. No, no te vayas. No te vayas conmigo, ¿verdad? No, no te vayas conmigo. Yo te dije que era el hombre, el hombre que te vayas, No voy a nada más. No voy a nada más. Avance, me voy. Hoy estamos muy bien. Hoy estamos muy bien. Hoy estamos muy bien. Hoy es un hombre que me parece. Tu me as hecho un poco de trabajo. Abbé, no te cuides de mi señorita. Mira, el señorita es muy bien. Es muy bien. Es un poco más de tiempo. ¿Qué te cuides? No te cuides de mi señorita. ¿Qué te cuides de mi señorita? No sé qué me gusta. ¿Qué es eso? No quiero que se dérase bien. ¿Cómo se sufre? No, vamos a hablar. ¿Mamie? ¿No es mi hija de tuyére? No me preocupes. No me preocupes bien. No me preocupes bien. Si tu te ves contenta, tu te ves contenta. Si tu te ves bien, tu te ves bien. Si tu ves bien, tu te ves bien. ¡Suscríbete! Mi punto de vista es que me guste. Si tu me guste, me guste. ¡Suscríbete! ¡Bébé, lo que haces bien! ¡Bébé! ¡Bébé, lo que haces bien! ¡Bébé, no me llame! ¡Machallah! ¡Bébé, mira mi punto de vista! ¡Bébé, mira que me encanta! ¡Bébé, lo que me llame! ¡Bébé, eres la championa! ¡Bébé, eres mi madre, mi padre y me llame! ¡Qué me va hacer! ¡Machallah! ¡Bébé, eres un granito! ¡Bébé, eres un granito! ¡Bébé, eres un granito! ¡Bébé, eres un granito! ¡Bar改é! ¡Y au givenыпOcho! ¡Bébé, eres un granito! ¡Bébé! Jijijiji. ¿Qué te puse, Tame? ¿Qué te puse, Tame? ¿Qué te puse? ¿Qué te puse, Tame? Una mujer que te mandanise la vida, no te puse tu. Tu te puse tu. Yo me llame aquí. Yo me llame aquí. Si tu me puse un magasin, tu me as enviado un inventario. ¿Tú me puse? Bebé... ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! 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 Tu as reçu la vidéo? Je l'ai vu. Envoie-lui ça. Je ne veux rien. On a déjà parlé sur ça, toi aussi. Tu veux d'argent ou pas? Je veux. S'il te plait, envoie-lui ça. Ok, je vais le faire. Je l'ai vu. C'est fait. Pose son programme ici. Il va t'appeler tout de suite. Sûr, il va m'appeler. Il va le faire ma chérie et tout de suite tu verras. Il va y avoir une bonne chérie. Il va y avoir une bonne chérie. Elle est juste une bonne chérie. Tu as le mal à me défendre. Ok, je vais le faire. Sin embargo, tu me as traído la pena. ¿Qué es esto? No, no es imposible. No, no están нихando. No, no, no te llamas a. No me expliques con todo ese tipo de cosas. César. Soy tú. ¿Qué es lo que pasa? Te lo reconoce. ¿Te lo reconoce? Te lo envieras el código para que me reconoce. ¿Quién va a llamar? ¿Quieres? ¿Quieres un montón de pesos? ¿Quién es lo que pasa? ¿Tú me gustan? ¿Tú me gustan? ¿Tú me gustan? ¿Tú me gustan? ¿Tú le propones una sonda de 10 millones? ¿Quién es así? ¿Tú le propones 10 millones? ¿Contre la video? ¡No! Regarde... C'est qui? C'est lui... Tu as 10 millones si tu veux, si tu ne veux pas... Tant pis pour toi... La balle est encore bonne... Allo... Allo oui... Ça va... Mais toi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as vu? Non... 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 C'est impossible... C'est impossible... C'est impossible... Eh... Si je veux que tu ailles enregistrer... Ici, moi je l'ai commande... Maman... C'est bon... La vidéo... C'est tout pour moi... Et pour que tu te donnes... Tu me donnes 10 millions... Ou je ne te donnes rien... Toi et Maman Gilles... 10 millions... Ou tu ne te donnes rien... Mais toi, quoi qu'il en soit... Ecoute-moi... 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 Je te dis... Quoi qu'il en soit... C'est ça... Mais toi, si tu as 10 millions... Tu me demandes facilement... C'est mieux... Ngany... Je veux que je l'ai dit... Je ne veux que je l'ai dit... Je veux que je l'ai dit... Ok... Je vais t'envoyer... Je vais t'envoyer... Je vais t'envoyer... Oui... Il n'y a pas de problème... On va aller au détail après... Toi... N'est-ce pas... La vidéo... Propagérons-la... C'est ce que je veux... Tu me donnes ça... Ok... Tu n'as pas de problème... On se donne rendez-vous... Toi... Fixez le lieu... C'est bon... C'est bon... Ok... Dans 30 minutes... Dans 30 minutes... Tu m'as fait avec Lava... Ok... Tu as un problème... Tu as un souci... Ok... T'inquiètes... Non mais quoi qu'il en soit... Ma vie... Ma vie... Ma vie... Tu ne devrais pas être dur... Ecoute... Je ne vais pas le dire... Coupé... Ne me marierai... Qui est une femme qui a 10 000 000$... Je vais la tuer... Je vais la tuer... Carrément... C'est ce que c'est... Je ne peux pas se ranger... Mon âme est la femme.. Surtout... C'est ma femme... Qui est ma femme... Qui est la femme... Qui est la femme... Qui est là... No me ha dicho que mi hija está aquí, mi hija es tuyente. Pero si una mujer me trae la video, voy a la tuer. Y yo no pienso sobre eso. Sebra, hay que irme. Música 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 Música